Ay, le pido a la compañera La ocurrencia que deje en el alboroto Pa' cantarles un corrío, vale viejo Arreglado y bien sabroso Es el cuarto refranero al compás de este joropo Demele duro maestro pa' desenrollarle el tronco Pa' desenrollarle el tronco Porque me diga que canta, a mi nadie me hace coco Porque el día que me emparrando, canto, bailo, bebo y toco No seré muy peleador, pero cobarde tampoco Porque no miren pelú, no piensen que mono es oso El mulo cuando es maranto, le pongo el trigo de coroto Y le acorto la barba, porque ese dicho es muy brioso Corriente del río apure, agua clara de orinoco Dame razón de mi amor, que se me marchó con otro Y me dejó el corazón, como chacleta de loco Morrono con el banquete, porque tiene el pico roto Y si el candidato es Andrés, vuelve la garza al coroto Y si el candidato es Andrés, vuelve la garza al coroto Ay, sigue alegando maestro, jáleme la camoruca Y requinte bien el triple, pa' que este negro se luzca Que eso sí tiene moreno, que no se arrincona nunca Y el día que me da la gana, canto más que una lechuza Canto más que una lechuza Y el que me busque camorra, se lo encomiendo a capuza Porque soy más peligroso, un mismo baño de brusca Los pájaros pa' volar, las alas las encachupan No hay aliños como el ajo, ni flor como la caruta El muchacho cuando llora, hay que meterle la chupa Y el chivo que se devuelve, seguro que se desmucca No es igual un carro libre, que montarse en una ruta Ahora le pide un refrán, que me lo aprendí en cabruta Y aquel que asa dos conejos, alguno se le echa busca Y si no existieran ladrones, no hubiera mujeres brutas